Hola que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Vic y tenemos un nuevo video. Este video va a ser un poco diferente a todo lo demás que les he mostrado ya que quiero compartirles algo que nos sucedió por nuestro viaje a Chiapas. Es algo que realmente nunca pensamos que nos fuera a pasar, nunca lo imaginamos. En nuestro viaje pudimos haber creído que nos pasaran cientos de cosas, quemaduras del sol, algún piquete de araña, alguna mordida de una serpiente, no sé, que nos corretearon guajolote, no sé, mil cosas, pero esto que les voy a mostrar jamás pasó por nuestra cabeza y supongo que por la de nadie cuando sale a viajar ha creído que le pueda suceder lo que les voy a mostrar. Antes de llegar a esta parte del video les voy a mostrar unos fragmentos del creador Will Diff a quien agradezco infinitamente por la autorización de poder usar su contenido para enmarcar y para explicarles lo que nos sucedió a nosotros. Este contenido lo encontré en YouTube buscando información de lo que nos había sucedido pues para poder darles una explicación mejor a ustedes y bueno mostrarles que esto sí pasa, que es real y que les puede suceder a cualquiera en cualquier parte del mundo específicamente en zonas tropicales, zonas calurosas, zonas selváticas. Pero nosotros pues jamás pasó por nuestra cabeza como ya se los comenté mil veces así es que se los voy a mostrar, todo lo que vamos a ver es recopilación de este video de Will Diff y sus redes se las voy a dejar aquí abajo por si quieren ver su contenido, por si quieren saber exactamente de lo que estamos hablando si quieren ver su video completo o si quieren ver algunos otros videos que la verdad es que están excelentes, su contenido es muy bueno. Así es que bueno, sin más vamos a ver el video para que sepan de lo que estamos hablando y al final les voy a mostrar mi pequeña grabación de lo que pude recopilar personalmente sobre este caso. Bueno, quieren saber de qué estamos hablando, vamos a darle a empezar. Sonia es una mujer española de 34 años que realizó un viaje a la zona de África Occidental. Al volver del viaje presentaba una serie de picaduras por toda la zona de las piernas, las nalgas y el tronco. Era algo normal, puesto que en el sitio donde había estado era frecuente la presencia de mosquitos. Estando en su casa, unos días después, las lesiones comenzaron a inflamarse y a dolerle muchísimo, razón por la cual decidió acudir al médico. Tras el tratamiento correspondiente, los síntomas persistían y llegó a volver al hospital para recibir un segundo tratamiento. Un día, Sonia empezó a sentir algo en una de sus picaduras. Cuando miró, no podía dar crédito a lo que estaba viendo. De varias de esas picaduras, empezaron a salir una especie de gusanos. Con la ayuda de un familiar, empezaron a sacarlos de su cuerpo por diferentes heridas. Habían salido más de 90 de esos gusanos del cuerpo de Sonia. Esto no podía estar pasando. Se la estaban comiendo viva. Así es que amigos, pues veamos toda la parte de su explicación. La miasis es básicamente la infestación de un animal por las larvas de dipteros, concretamente de moscas. En esta infestación, las larvas se alimentan de nuestros tejidos vivos, muertos y de los alimentos que ingerimos. Y digo nuestros porque también estamos incluidos en los seres humanos. Se pueden producir casos en el ser humano en países como España, por parte de moscas autóctonas donde encontramos casi 50 especies que la generan. Pero la mayor prevalencia se da en países tropicales, sobre todo en zonas donde las condiciones higiénicas son malas, o en zonas donde la gente convive con animales, como por ejemplo perros o ratas. También se dan muchos casos en esta zona del globo debido a los viajeros que vienen infestados de un viaje por las zonas tropicales. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Como es el caso comentado al principio del vídeo. Existen diferentes tipos de miasis y diferentes formas de clasificarla. Desde el punto de vista reproductor, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista biológico. ¿Y cuál vamos a elegir? ¡El biológico! No, el clínico queda mucho más asco. El clínico queda mucho más asco. El clínico queda mucho más asco. En función de la localización en el cuerpo, las miasis se pueden clasificar en cutáneas, profundas o cavitarias y gastrointestinales. Realmente la miasis que se da con mayor frecuencia es la foruncular cutánea, vamos, la que se produce en la piel. La forma en la que ocurre esto es un poquito asquerosa, ¿para qué vamos a engañarnos? La penetración de la larva no suele ser dolorosa. Realmente lo que duele es el forúnculo que se forma por la actividad de la misma dentro de la piel. Lo que hace la jodía es abrir un agujero en la superficie por el que puedes respirar, o sea, se lo monta que te cadas. Esta lo que hace es poco a poco irse comiendo tejidos y destruyéndolos, lo cual provoca una inflamación que en algunas ocasiones puede dar lugar a una reacción alérgica. Además de esto pueden ocurrir adenopatías, insomnio o fiebres altas. Los lugares preferidos suelen ser la espalda, el tronco, las nalgas y los muslos. Vamos, donde hay buena chicha. Y el número de huevos de la apuesta suele ser variable aunque se pueden llegar a poner hasta 300 huevos. Aunque en los seres humanos el número de larvas que se suele sacar del cuerpo por aquellas heridas suele ser de 1 a 20 larvas. Otro ciclo súper interesante es el de la especie Dermatobia hominis. 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 Bé. En este caso los huevos sí que se depositan sobre la piel, pero esta vez de una forma un poco peculiar. La hembra adulta de esta especie no es hematófaga, es decir, que no se alimenta de sangre. Pero lo que hace es arreglárselas para utilizar a mosquitos como medio de transporte de sus huevos. La hembra colocará los huevos en la zona del abdomen del mosquito y este en el momento de ir a picar a una persona será el transporte de los huevos a la piel de su víctima. Cuando el mosquito llega a la superficie del huésped las larvas saldrán del huevo y pueden penetrar en el cuerpo aprovechando la picadura del propio mosquito o bien un folículo piloso y ¡voilá! Aquí tenemos a otro infectado. Imagínense esta mamada. No, macho, no es increíble, me cae. Tratamiento para la infestación como tal no hay. Lo que sí que se puede hacer es provocar que las larvas salgan fuera para extraerlas manualmente. ¿Cómo se hace que salga la larva? Pues muy fácil. Lo que tienes que hacer es tapar el folúnculo, el agujero ese que tiene para respirar con algún tipo de vaselina o aceite, para provocar una situación de hipoxia. Es decir, que la larva no pueda respirar. En esa situación lo que hará es salir para buscar aire. Y ahí la engancha con la pinza y tira de ella. Y bueno, este método está bien para salir del paso, pero como tengas una infestación grande por larvas... Exactamente esto que estamos viendo fue lo que nos pasó. No tengo mucho contenido de esto ya que todo fue muy rápido. Se los voy a platicar así, tal como fue. Mi esposa cada ocasión que salimos de vacaciones tiene la mala suerte de que es asediada por los insectos, por los mosquitos. La persiguen mucho, la pican, no vive feliz cada vez que salimos de viaje. Sufre mucho con esto. Y este último viaje que hicimos por el sureste de México, que solamente pudimos hacer Veracruz y Chiapas, pues no fue la excepción. En Chiapas fue donde fue más atacada por insectos, a pesar del repelente que usamos. La situación es que cuando regresamos nosotros de allá, pues todos traíamos piquetes de insectos. Ella traía muchísimos en las piernas, en los brazos, en los codos, en la espalda, en donde fuera. Pero hubo uno en especial que se estaba haciendo muy grande en la parte de aquí del hombro. Y nosotros llegamos a pensar en un momento que era un absceso de grasa. De estos que se hacen en la piel y que pues no tienen por dónde salir, por dónde expulsar la grasa y se empiezan a hacer bolas grandes. Eso fue lo que creímos en un momento. Fuimos al doctor para que la revisaran porque ya le empezaba a doler demasiado. Fuimos al doctor, la checaron, la revisaron y se dijeron es un forúnculo hecho por una infección. Puede ser un barro. Y pues lo único que hicieron fue apretar, exprimir y sacar toda la pus que tenía en ese momento. Que ellos aseguraban que era grasa. Él le dio un tratamiento de pomadas, de antibiótico para que esto empezara a bajar, fuera disminuyendo y pues ya. Eso fue todo. Empezó con el tratamiento así y pues no, no bajó para nada. Siguió creciendo, le siguió doliendo por ratos. De repente sentía algo. En otra ocasión fuimos con otro doctor. Un poco más especializado en lo que es enfermedades de la piel. Para que la valoraran, para tener una segunda opinión. El doctor, bueno, si la valoró, le dijo lo mismo. Que era un forúnculo, que era una infección y pues un tratamiento igual de antibióticos y fue todo. Y así estuvo otras dos semanas con este tratamiento. Pero pues no paraba de crecer esta madre. Este grano seguía haciéndose más grande. La piel ya la tenía muy negra alrededor. Ya nos preocupaba demasiado porque estaba muy infectado. Y pues un día ella haciéndose sus curaciones que le había dicho el doctor. Se asomó un piquito, una colita blanca que les voy a mostrar. Esta que están viendo ahorita, digamos, ya es mucho lo que se veía. Cuando nosotros empezamos a ver ese puntito blanco era una cosa minúscula que yo creí que era un pellejito en la piel. Eso fue una noche. Al siguiente día ella haciéndose su curación como a mediodía. Pues salió un poquito más la colita y se le volvió a meter. No sabíamos que era una colita. Empecé a jalar esta madre y salió lo que les voy a mostrar. Como les comento, no pude grabarlo todo porque no estaba en ese momento con las cámaras. Solamente acudí a ayudarla y pues no me dio tiempo de grabar nada más que lo que les voy a mostrar. Las primeras fotos son de lo que habíamos tomado unas horas antes de esto y la noche anterior. Y pues bueno, ya el video que van a ver es del resultado. Así es que los dejo con esto para que ya lo vean sin más preámbulos. Esa es una de las fotos. Esa es otra antes de sacarlo. Antes de sacarlo. Y este es el resultado final. Este fue el gusanito que saqué. ¿Quieren ver el video? Que te estaba haciendo daño. Por eso ya sé que alguien me abriera. Y por eso me dolía un montón. Tenemos una larva. Que le acabo de sacar a mi pelucha. No mames. De esto que aparentemente fue un piquete que sufrió ya cuando andábamos de viaje. Se le empezó a hacer grande. No sabíamos por qué. Fuimos al doctor. Le dieron medicamento. Le dieron madre y media. Ayer se asomó una colita. No sabíamos qué era. Yo pensé que era un pellejito que se le había levantado. Y ahorita él me dijo que se le había salido y metido de nuevo esta madre. Pero no vio que era solamente una puntita blanca. No quería jalarla. Y la jalé. Y saqué esta chingadera. Me duele. Ay. Saqué esta larva de ahí. Es que todavía sale pus. Mira Vic. Todavía tiene pus. Sí me tienen que abrir. Pues así seguramente sí te van a tener que abrir para limpiarte. Para ponerte. Ok. Pues esto es lo único que dura la grabación que pude tener para ustedes. Es lo que les quería mostrar. Pues sí nos pasó. Fue un piquete de un mosco. Que se le infectó con una larva de una mosca. La cual fue creciendo. Y le estaba comiendo el tejido a mi esposa. Por eso se le estaba infectando. Por eso la piel se estaba poniendo negra. Esta grabación ya tiene 15, 20 días que la hice. Ahorita ella ha estado en tratamiento con cremas. Con antibióticos. Para eliminar cualquier infección que hubiera podido dejar ahí de rastro. Porque esta larva creció lo suficiente como para hacer daño en el tejido. Pues ahorita ella sigue así en tratamiento con sus curaciones. Mejorando poco a poco. Y pues nosotros nos quedamos con esta experiencia. Que no creímos que la fuéramos a pasar. Pues ahora en este momento es causa de broma. Es motivo de diversión para nosotros. Ya que decimos que pues tuvo un parto natural. Y que yo fui quien lo recibió. Entonces es gracioso para nosotros en este momento. En ese tiempo no lo fue tanto. Pero eso ya pasó. Ya sucedió. Y no ocurrió nada más grave. Y solamente fue uno. Recuerden que de este tipo de casos. Hay gente que le salen 3, 4, 5, 10. O como dice Will Diff hasta 20. Esto es lo que les quería compartir. Muchas gracias por ver el video. La verdad es que es algo increíble. No sé cómo les haya parecido. Espero les haya gustado. No sé qué más decirles con esto. Solamente quería compartirlo. Que lo vieran. Y que bueno. Que vieran que es posible. Les agradezco mucho por acompañarme. Y por aquí nos vemos en otro video. Hasta luego. Cuídense mucho. No se dejen picar por los mosquitos. Y nos vemos. Hasta la otra. No se dejen picar por los mosquitos. No se dejen picar por los mosquitos. No se dejen picar por los mosquitos. Gracias.